¡Suscríbete al canal! Que estaba haciendo sobre algunas investigaciones espaciales O sea, del espacio exterior pues Y entonces me llamó mucho la atención de ¿Este mundo cómo sería si lo hubiesen puesto? Me llamaría mucho la atención De hecho creo que hay una referencia De hecho creo que hay otra referencia en otro juego En otro juego me refiero a otro Pero no va a dar spoiler de qué Porque yo quiero hacer ese juego Señor Din, yo ya sabrá de lo que hablo Pero bueno En el capítulo anterior, si no estoy mal, completamos Al 100% Tiny Huge No, o sea, Tolton Mountain Con sus 100 monedas Completamos 4 estrellas de Tiny Huge Island Volvimos a encontrarnos con Koopa Y en este episodio chicos, veremos si terminamos Nunca puedo iniciar el cronómetro, en serio Veremos si Termino este nivel Porque la verdad está un poco Un poco complicado, si podremos decir Pero bueno Estrella número 5 Williard's Red Coins Ok Se dan cuenta que todo el video pasado Y también en este Lo he matado a él Torturándolo Ay pobrecito Bueno Mario, ¿por qué matas Goombas pequeños? ¿Cuál es tu problema? Ok Y aquí viene el Goomba gigante Voy a ver si puedo llegar de acá Dudo mucho Cuidado con el hombre morado Que quiere un abrazo Y eso no es rico Digo, suculento No creo llegar acá Pero A ver Es un poco más para acá Quiero ver si puedo llegar acá Hay otra forma de llegar acá Que es parándote Pues allá Con el cañón Que allá al fondito Ya está ese punto negro Es el cañón Ese es el cañón Te puede disparar hasta acá Pero A una cierta isla Uy, me salió Perfecto Bueno Prácticamente lo que puedes hacer Son dos cosas Con el caparazón de Koopa Que está allá abajo Puedes venir hasta acá Y pues ahí Deshacerlo Y ya estás aquí Sin necesidad de usar el cañón O con el cañón te disparas Y te disparas Hasta donde está un árbol Creo que está En la parte baja Si no me equivoco Porque hay dos zonas ahí Y así llegas hasta acá Y aquí Os traeremos Nada más y nada más Que Una cueva Muy tétrica Si Esta cueva Siempre me moría Y arriba arriba Está Wiggler Hmm ¿Cómo llegaremos a él? No tengo idea Ok Ocho monedas rojas Están todas acá Creo que este Aquí si no se pasaron Porque sería algo tedioso Casi me caigo Hacer las monedas rojas En los dos mundos Tanto en el nivel pequeño Como en el mundo grande Sería algo Tedioso Tedioso Pero ¿Por qué no te agarraste? Y la típica canción De Que escuchábamos De siempre De De ¿Puedo agarrarme de la orilla? Ah si puedo Eh La típica canción De Que escuchábamos siempre No No sabes que Voy a caerme La típica canción Que escuchábamos De Fondo de De Haze y Maze Cave Que todavía lo recuerdo Con odio Uf Uy 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 Ahí quédate Ahí quédate Perfecto Ahora ocupo hacer un triple salto Aquí A ver O no era necesario Un triple salto Ahora Aquí hay una Ah Ya sabía que había fuego No 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 Soy tonto Voy a agarrar la moneda Ahora Eh Eh Siempre me llamó la atención Ese Recuadro Bueno no sé que estaba comentando Antes se me olvidó Se me olvidó Fue la idea Eh Ah Estas monedas rojas Son un poco Uy Se me para el corazón Concha de tu madre 101 monedas Digo estrellas Perfecto Eh Esas monedas son un poco tediosas Por el hecho de que están en En esa plataforma Lo bueno es que no la Esparcieron por Todo el mundo O sea Por los dos mundos Con el pequeño y el con el grande Siempre inician en el pequeño Si se dieron cuenta Es que la verdad Si inician en el grande Eh Tendrás que Eh Pasar por Por varias cosas Pero bueno Make Wiggler Squirm Ok Pobre Wiggler Ok ya Esta es la última Que te matare Eh Si es que no vienes aquí Porque una Se suicidó el solo Ok Eso si es raro Eh Para llegar a esta estrella Es muy curiosa Porque te dice Make Wiggler Perdón Eh Solamente te dice Wiggler Nada más No te dice Tienes que ir a la isla pequeña Eh No se si hay un letrero Que te lo dice Y si te lo dice Pues Puta Eres pequeño Soy pequeño No tengo No se nada de inglés Como me vaya a acordar de eso Entonces No te dicen Oh Tienes que ir a la isla pequeña Para Que te Que un Goomba Un Goomba pequeño Te golpee Y te haga Un bug No Eh Ir a la isla pequeña Y desactivar esto Espera me cayó un mensaje De Whatsapp Ok Eh Romper esto Y ahora que Mágicamente Volvemos Eh Tenemos que ir al mundo grande Ahora Quiero que escuchen algo Quiero que escuchen algo Si volvemos del grande A O sea Del mundo grande Al pequeño Ah Es un nidito Ese sonidito Dios mío Espera Es que es hermoso En serio Ese sonido es hermoso Dios mío Eh La verdad Me Me fascina ese sonido De verdad Eh Es hermoso Siempre Siempre Que yo venía acá Siempre decía eso A veces como me metía Me entraba Y me metía Y con los Goombas gigantes también A todo esto Hemos visto Goombas gigantes Que yo recuerdo ¿No? Eh Y saben Estuve Ayer estuve reflexionando Unas cosas De que De donde estarían las estrellas No quería ver ningún tutorial Para acordarme yo mismo Y no sabía donde estaba La segunda estrella Hasta que ahorita me acordé Y ah Ah Está en la isla grande Solo con ver el nombre Ok Entraremos aquí Mágicamente Y Guau Ah Mi 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 casa está empapada ¿Por qué? Eh ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué haré ahora? Mi techo está arreinado El piso está mojado ¿Qué? ¿Qué haré ahora? Eso Eso me hace enojar Eh Todo Todo ha salido mal Desde que conseguí esta estrella Eh Ese sonido Ah Ok Eh No puedo con esto más Primero Eh Primero Ah ¿Cómo se dice esto? Me arruinas la casa Por decirlo así Y luego me Me pisas Eso me pone muy 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 Enojado Uah Ok Ese grito de guerra Please Willy Hey Ya basta Es la segunda vez que Haces eso Eh Ok Bueno ya Uh Me mata Willer No 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 Uy Estuvo cerca Willer Willer Contrólate Contrólate Ya ¿Willer es hembra? Arenita es una chica Oh Tío Tío Ok Te daré esta estrella Eh Es mejor Me siento mejor ahora Eh No la necesito más No la necesito No la necesito Puedo ver las estrellas Desde mi techo en la noche Techo en la noche Claro Eh Creo que ahora Estaré en paz Por favor Vine a visitarme cuando quieras Seguro Willer Seguro Y se hizo pequeño Ok Wow 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 Willer Siempre me llamo La atención eso De que Willer Se hiciera pequeño Y curiosamente Se queda bujeado Porque si se cae Por ejemplo En este sector O sea Al abismo En la parte negra Ahí se queda Lo puedes ver Es curioso Porque como puede Hacer ser pequeño Bueno no importa Estrella número 102 Eh En serio Que eso Es como Raro Bueno Ok Hemos matado a Willer Ok Y ahora vamos A las 100 monedas De Tiny Huge Island Que por lo que recuerdo Son un poco tediosas Pero bueno Ok Eh Ya ya no te voy a matar Ya Si te matas tú solo Pues ya es tu culpa Acá hay monedas Hay una vida Eh No voy a agarrar las monedas Que están ahí En este tipo Porque Ah En serio Que es tedioso Eh Pero me estoy mirando el celular Ah No creo que no Eh Lo que les quiero comentar Es que al principio Con lo que estaba hablando De los planetas Y todo eso Es que Me llamó mucho la atención Porque Un gumo me tiró Y para evitar agarrar La alma de Koopa No Eh ¿Qué pasaría si Nosotros viviéramos En otro mundo? O sea Por ejemplo Marte Eh La luna O bien ya Neptuno Eh Sé que la luna No Mejor me cayó Eh La luna Neptuno Plutón O No te quemes el poto Eh Wow Me quitó mucha vida En serio Eh Neptuno Saturno Uran Ya 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 Ok Eh Mercurio Venus Etcétera Etcétera ¿Qué pasaría si Nosotros viviéramos En esos mundos? Siempre me ha llamado Más 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 Siempre me ha llamado La atención Eso de Ver que pasaría Si nosotros Estuviéramos En otro mundo Eh Cuidado con las bombas Pequeñas Las bombas pequeñas De boliche ¿Qué pasaría? Muchos sacan teorías La NASA Hasta ha sacado teorías De que Eh No sé si ya habíamos Visto los Goombas Grandes Pero si ya lo vimos Eh Igual lo repito Los Goombas Grandes Saltando Eh Le va a dar Una moneda En serio Una moneda Y eso va a ser tedioso Volver a encontrar Monedas que reemplacen A lo de la De Goomba O sea Si Goomba Eh Y Koopa ya no está Ya no lo volvemos a ver Jamás No de hecho si lo vamos a ver Eh Siempre me ha llamado La atención Muchos han sacado Teorías de que Puede que posiblemente En un lejano futuro Dejemos de vivir Aquí en la tierra Y nos vamos Cuando vayamos A la A la No te caigas Ya bueno Ya que estoy acá No 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 Pégale Ya Conchito madre Que pasaría si me quemo el poto No Eh Muchos sacan teorías de que Que Nos iríamos a vivir a la A la luna O bien a Marte Donde Sacan rumores de que Hay Puta la wea Donde hay Eh Puta pero pégale Donde Hay Supuestamente agua Puede haber oxígeno No estoy seguro Que tan cierto es eso Yo he visto noticias He visto un montón de teorías Eh Que me ha llamado bastante la atención Sobre eso Sobre ese aspecto Y de hecho también me puse a pensar Que pasaría si nosotros Estuviéramos viviendo ahorita Mismo en Marte O en O en la luna O en Júpiter O en Neptuno Saturno O en los otros planetas O en los otros planetas Que estaría pasando ahorita Eh Entonces Bueno Uno se pone a pensar Y Ok Esto es lo que pasaría Y Bueno Te pones a pensar Y decir Ya Eh Imagínate Grabar desde Neptuno Sería como que Hola chicos Aquí Río KTX Saludándolos desde Neptuno Neptuno Ok Sería un poco raro No hablando en serio Eh Siempre me ha llamado la atención eso Eh Visitar por lo menos un planeta Eh Sería bonito visitar uno Un planeta cualquiera Eh Para ver como es Porque o sea Tú solo lo ves desde lo lejos Se ve Por ejemplo Marte Lo ves color rojo Eh ¿Qué otro color? No recuerdo muy bien los colores Pero No quiero después meterme ahí Y decir Oye Te equivocaste Venus es de este color No quiero meterme en esos problemas Eh Solamente quiero Eh Decir que me gustaría Visitar un planeta Por lo menos visitar la luna Y ver que es Porque mucha gente saca teorías De que Ah La luna es de Tofu Y Si Tofu es como Algo Simple Sin nada Ven aquí Goomba Goomba gigante Mahomba Digo Magomba Eh Oh Tengo 73 monedas Ah Dios mío ¿Saben por qué hice ese Gesto? Bueno no gesto Ok una vida Ok Wow 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 No 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 ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No no ¿Y ahora cómo regreso? Oh hoy en serio que eso te ponen en tensión ese salto y más por yo no sabía cómo regresar no se regresa me donde inicié porque podía pasar lo siguiente pero bueno me tratado bastante bueno aquí está a ese no 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 ese es el árbol porque sí bueno ya disparate no voy a llegar a las monedas rojas porque hay un suite de monedas rojas pero es tedioso en serio me faltan cinco monedas hay hace dónde conseguirlas ya ya sé dónde conseguirlas tengan cuidado acá hay un pescado que los mata otro de mis temores de este juego donde está ahí está ese pescado corre corre y está con lentes como diciendo suave suave hermano ok culpa ven para acá tú tienes cinco monedas que me pueden ser importantes y completamos las 100 monedas voy a agarrar la con el caparazón a ver qué sucede o sea a ver espera ok bueno ganamos las ciento tres ciento como sea la estrella número 103 señal nos hemos terminado chicos el nivel número 13 tiny huge island y ahora comenzaremos con el nivel que de verdad me aterra bastante no me aterra pero este dios o es de dios o y ahorita que estoy acá voy a aprovechar a mostrarles un truco que es este el truco está consiste en que tú tienes que pararte por acá viendo viendo siempre esta dirección la cámara no te va a ayudar eso sí presionar zeta mantener presionado zeta y con a como tener un timing al momento de que mario ahí cuando pongan cuando vayas viendo que va a poner los pies personas a para hacer un parecer esto y después ya aquí cuando ya va subiendo las escaleras a ver espera espera si me va a salir sí yo lo he practicado de hecho lo he practicado por eso es que mejor se me jodía el stick y ahí sucede como un extraño bus que te mete de un solo a ese sector voy a intentar una vez más ah puta pero si me salía de hecho si voy a una última una más y ya ahí lo dejo es que tiene que estar alineado mario tiene que estar alineado a ver es que la cámara sí no te ayuda ah casi me sale bueno el caso es que si te pasa eso te metes de un solo aquí sin abrir la puerta eso es como hacer unas tácticas de speedrun si quieres completar este juego con cero estrellas o 16 estrellas y hemos llegado chicos al penúltimo cuarto si el penúltimo cuarto chicos hablemos con ese toa hola toa hay algo extraño acerca con ese reloj si saltas ten cuidado en la posición en la que esté la amanecilla grande oh por cierto mira lo que encontré mario una estrella ok los toads tienen manía de encontrar estrellas por alguna extraña razón bueno ya cerrando con el tema entonces siempre me ha llamado la atención vivir en uno de bueno no vivir sino por lo menos visitar la luna yo por ejemplo quisiera visitar la luna no sé ser el primer o sea ya ha habido un hombre de que pisó la luna pero me gustaría como meterme a la luna y ver que onda con eso de oh te has metido a la luna felicidades logro desbloqueado y obviamente tomar una selfie para youtube para facebook no yo no soy así de esa gente que habla que habla de la o sea habla que sube selfies pero bueno chicos en el próximo episodio estaremos comenzando con una de mis perdiciones podría ser una estrella pero llevamos 16 minutos pero bueno chicos aquí ryokatex comentando comentando al whats despidiéndome de ustedes no olviden comentar suscribirse y darle manita arriba si lo desea yo lo veré en otra ocasión contando las horas para mi perdición se me cuidan chicos hasta luego y que tengan un lindo y hermoso día chao chao no quiero entrar ahí chao no quiero entrar en otra ocasión 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 ¡Suscríbete!